la gracia y la paz del reino de dios sea sobre ti el padre amado sea guiándote hoy en todos tus pasos y recordándote que eres su hijo amado continuamos reconociendo de que somos hijos de dios y eso nos da gobierno y autoridad así que no tengas temor de nada estaba jesús siendo arrestado y pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los centuriones y el señor le dijo a pedro guarda tu espada los que usan la espada morirán espada no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y él los enviaría de inmediato dios todopoderoso jesucristo el señor él sabía que él tenía el gobierno la autoridad y que su padre amado en mateo 26 53 su padre amado haría lo que fuera para salvarlo y para guardarlo que pedro no tenía que haber hecho eso porque el dios el padre estaba con jesús y lo que el señor trata de mostrarnos a nosotros también es que nosotros tenemos que dejar de lado toda ira o contienda o agredir a las personas que tenemos que estar confiados y seguros en nuestro padre celestial que hay millares de ángeles que están para ayudarnos ahorita tú puedes sentirlos ahí donde estás a tu alrededor los ángeles de nuestro padre están a nuestro servicio así como estaban al servicio de jesús están al servicio de nosotros millares de ángeles tú solamente tienes que decir padre envía tus ángeles como dice el salmo 91 pues a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos y nuestro pie no tropiece en piedra alguna así que apropiate del reino de dios y mira como estamos rodeados de ángeles y padre te damos gracias porque tú estás con nosotros y sabemos dios que tú nos guías en nuestros pasos de día y de noche por eso señor te damos gracias hoy queremos reconocer señor que el reino tuyo está en medio de nosotros y ángeles de dios acampan a nuestro alrededor y nos defienden porque tú has dispuesto señor millares de ángeles para que nos guarden en todo nuestro camino y hoy pedimos que los ángeles de dios se materialicen y vengan a ayudar a nuestras familias y al pueblo de dios a las naciones de la tierra a colombia a israel que vengan los ángeles y se materialicen para que ayuden a aquellas personas que necesitan y nos ayuden a nosotros y se materialicen si es necesario en el nombre del padre amado el dios todopoderoso por el poder de jesucristo y por la unción del espíritu santo amén un feliz viernes y que disfruten este fin de semana